Nikola Tesla fue inventor, ingeniero mecanico, ingeniero electricista y fisico. Una personalidad muy conocida. En este video mencionaremos los datos no tan conocidos. Algunos no saben que muchos inventos que usamos hoy en dia fueron creados por Tesla. Un ejemplo es la radio, probablemente el mayor robo intelectual que sufrio Tesla. Comunmente se cree que la radio fue inventada por Guillermo Marconi, mas sin embargo fue Tesla el padre del invento y Marconi el que jugo mejor sus cartas, entre ellas usar 17 de las patentes de Tesla. Marconi manejo mejor a la prensa, salio con Edison y en 1901 consigo transmitir la letra S en codigo morse a tras del atlantico. Anos mas tarde en 1909 un Nikola Tesla deprimido tuvo que ver como Marconi ganara el premio Nobel gracias a su descubrimiento. La denuncia no se resolvio hasta varias decadas despues, en 1943, cuando Tesla y Marconi ya habian muerto. Otro invento suyo que usamos hasta el dia de hoy es el generador de corriente alterna, que permitia transportar la electricidad a lo largo de grandes distancias, mucho mas de lo que se podia hacer con la corriente continua, que requeria la presencia de un generador cada pocos kilometros. Thomas Edison estaba haciendo un buen dinero con la corriente continua, y no queria que esto cambiara, ni compartir el podio con nadie mas. No sorprende que Tesla y Edison mantuvieran una larga disputa sobre este y otros inventos. Edison no invento la primera central electrica, el mejoro los diseños sobre generadores y reguladores existentes en la epoca, para crear el primer generador electrico viable comercialmente, y capaz de entregar energia para el alumbrado electrico a un coste asequible. Cuando Edison se dio cuenta de la amenaza que suponia la corriente alterna, inicio una campaña de propaganda para desacreditarla, afirmando que era mucho mas peligrosa que su corriente continua. Ademas de distribuir panfletos, realizo demostraciones en las que electrocutaba perros y gatos para mostrar el terrorifico poder de la creacion de Tesla. Ademas convencio a las autoridades del presidio de Sing Sing para llevar a cabo ejecuciones con corriente alterna. A pesar de todo esto, la corriente alterna de Tesla gano, y es la que usamos hoy en dia. Despues de esos sucesos, Tesla y Edison se volvieron rivales indiscutibles, pero ese odio se habia forjado tiempo atras. Hace muchos anos, Tesla habia trabajado para Edison, el cual le prometio 50 mil dolares si este lograba rediseñar sus generadores de corriente continua. Pero luego del gran avance que habia aportado a los generadores de Edison, Tesla llego a la oficina de su jefe para exigir la paga. Este se burlo de el en la cara y le dijo que poco entiende usted del humor americano. Despues de esto, Tesla abandono la compania a pesar del aumento que se le ofrecio por su idea y para que no se marchara. Se dice que Nikola Tesla no hacia planos, sino que lo memorizaba todo. Iba armando sus experimentos con el boceto que tenia en su cabeza. Tesla era una gran mente para la ciencia. A algunos de sus estudios nadie podia descalificarlos debido a su enorme capacidad inductiva. Para la mayoria de sus proyectos ideaba los documentos de cabeza. Le bastaba con tener la imagen de dicho objeto sin saber como funcionaba. Simplemente lo elaboraba sin tener idea que podia suponer un gran avance para la humanidad. Segun el, su prodigiosa memoria la obtuvo de su madre, una mujer analfabeta que podia recitar extensos poemas que ella nunca pudo leer. El tambien realizo una curiosa prediccion. En una entrevista dijo, en el futuro cualquier persona en mar o tierra, con un aparato sencillo y barato que cabe en un bolsillo, podra recibir noticias en cualquier parte del mundo o mensajes particulares destinados solo al portador. La tierra se asemejaria a un inconmensurable cerebro, capaz de emitir una respuesta desde cualquier punto. Como bien sabemos, esto fue exactamente asi. Las comunicaciones a traves del aire, las telecomunicaciones, fueron gracias a la ayuda de Tesla, ya sea señal de telefono, wifi y un gran etc. Tesla trabajo en la energia limpia, queriendo dotar al mundo de energia gratuita e ilimitada. Muchos de los inventos de Tesla no los pudo concretar porque la tecnologia de su epoca no le era suficiente. Los elementos tecnologicos que hoy utilizamos estan conformados por muchas partes. Indirectamente hay muchas personas involucradas en ellos, personas que dedicaron su vida a lo que ahora son pequeñas cosas de ese elemento. Para dar un ejemplo, un satelite de GPS no podria funcionar sin la teoria de la relatividad de Einstein, y tampoco sin la ley de gravitacion universal de Newton, y por supuesto sin los avances en radiocomunicacion de Tesla, ademas de todo lo que conlleva poner un satelite en orbita.